Y este lunes se celebraba el funeral de Gracia, la segunda víctima de violencia de género en la provincia de Málaga. En el cementerio de Álora, su localidad natal ha sido enterrada Gracia, de 48 años, que murió tras recibir los disparos de su ex marido. Todos sus familiares y amigos han querido darle su último adiós. En el entierro se han oído los lloros de su hija, de 16 años, y de otros familiares. Por su parte, en el mercado del Carmen, donde ella trabajaba, ha sido duro abrir los puestos. Algunos nos decían que aún tenían el deseo de verla entrar a trabajar. En el local en el que trabajaba, un cartel de cerrado por defunción y un sentimiento de tristeza en todos. En el mercado son todos una gran familia y lamentan la muerte de esta vecina de Álora.